de los pueblos indígenas en el municipio de Riosucio, Chocó. Sean todos y todas bienvenidos. La siguiente programación está estipulada entonces con palabras de bienvenida como primer punto, conmemoración del día internacional de los pueblos indígenas en el municipio de Riosucio. Responsables, Alcaldía de Riosucio, Oficina de Asuntos Étnicos, Casa de la Cultura, Asociaciones Indígenas y ARN, Agencia para la Reincorporación y la Normalización, asociaciones como son Asoguondá, Acibat, Camipa, Asoaiba y Camerú. Segundo, palabras de bienvenida por parte de la ARN, Oficina de Asuntos Étnicos del municipio de Riosucio. Tercero, instalación de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas a cargo del representante legal de Asoguondá, Fidel. Punto seguido, pliego de peticiones por parte de las comunidades indígenas de Riosucio para la protección y prevención de la cultura indígena y la protección del territorio y la construcción de PADS a cargo de Asoaiba, representante Jaime Mecheche. Palabras del coordinador de la Casa de la Cultura de Riosucio, José de la Rosa Mosquera. Bailes tradicionales de los pueblos indígenas en Berá y Huounam, grupo de baile de la comunidad Peñablanca y de la comunidad de Marcial, Pueblo Zenú y Casa de la Cultura. Ronda de Chicha a cargo de las asociaciones indígenas, cuentos o memorias ancestrales de los pueblos indígenas a cargo de las asociaciones indígenas. Baile tradicional de los pueblos indígenas en Berá y Huounam. Ronda de Chicha a cargo de las asociaciones indígenas, bailes tradicionales de las asociaciones indígenas y terminamos con Ronda Chicha de las asociaciones indígenas también. Damos entonces apertura a la conmemoración del Día Internacional de las Comunidades Indígenas a cargo de las diferentes entidades como son Alcaldía de Riosucio, Oficina de Asuntos Étnicos, Casa de la Cultura, asociaciones indígenas como Asobaudán, Acibats, Camisba, Asoaiba y Cameruc. Y la ARN, Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Palabras entonces de bienvenida a cargo de nada más y nada menos que de la ARN y de la Oficina de Asuntos Étnicos del municipio de Riosucio. Es un barrio. ¡Cuál era el baile exótico de los religiosos! ¡Chau! Aquí hay un barrio. Buenas tardes Ay por favor Esto está solo Ya la veje y me volvió sorda ¿Cómo es la cosa? Buenas tardes Eso Por ahí si es la cosa Que se oiga Quiero que se den un aplauso Los pueblos indígenas Y todos aquellos que estamos aquí Por favor que se oigan ese fuerte aplauso Bueno y por qué será Que hay que aplaudir a los pueblos indígenas En el día de hoy ¿Quién me dice? ¿Quién? ¿Quién sale y me dice Por qué hay que aplaudir A los pueblos indígenas en el día de hoy? Bueno Yo sé que muchos saben Pero no quieren que los escuchen Voy a empezar recordando Que hoy Es Nueve del mes Del mes de agosto Y hoy Nueve del mes De agosto Es el día De la conmemoración De los pueblos indígenas Bueno Quería Como que se motivaran un poquito A prestar un poco más de atención Les está hablando Su vecina Amiga Paisana Compañera María De Jesús Mendoza Cuesta Soy Soy La coordinadora De la secretaría De asuntos étnicos De este municipio Nosotros Como administración municipal En cabeza De nuestro alcalde Juan Moreno Mena Conscientes ¿Para dónde es la cosa? Conscientes Que Todo el tiempo Nosotros hemos compartido Con los hermanos Indígenas Somos Sabedores Y sabedoras Que ellos Son Por así decirlo Los dueños De este territorio Igual que nosotros Los afros Y que a estos Pueblos indígenas Le debemos mucho Entonces En esa orden de ideas La administración Municipal Ha tenido a bien A pochar En coordinación Con la ARN La conmemoración Del Día Internacional De los Pueblos Indígenas Por primera vez En la historia De este municipio Hay algo más No buscamos Solamente La conmemoración O la celebración De estos pueblos Buscamos La reivindicación De sus derechos Como administración Nos unimos A la lucha Que ellos siempre Han sostenido Que ellos siempre Han dado la batalla Por reclamar Por reivindicar Sus derechos Y entonces Como ya les he dicho Esta administración Tiene como compromiso Velar Porque se Protejan Los derechos De estos pueblos Y no solo De los pueblos indígenas De todos los habitantes De este municipio Pero hoy Es un día especial Para nosotros Como administración Pero más que para nosotros Para los pueblos indígenas Entonces Por ese motivo Por ese motivo Por esa razón Estamos aquí Y Pues quisiéramos Haber visto Mucha más Personas Pero bueno Como es por primera vez Que lo estamos haciendo Esperamos Que para El próximo año Esto Sea mucho mejor Y que Cuente Con mucho Mucho más Participación Perdón De los habitantes De este pueblo Y también De las mismas Comunidades indígenas Porque el pueblo Indígena Que está aquí En este municipio Es más grande Entonces Es una invitación Que para El próximo Año Que eso es lo que Esperamos Aquí hay personas Que les van a compartir Que esto no va a ser Que este no es El último Evento Que se va a realizar No Este es el primero Este es un abroboca Por así decirlo Entonces Hermanos Hermanas Están cordialmente Invitados E invitadas A seguir Escuchando Presenciando Este espectáculo Que se va a realizar Por primera vez Repito En este municipio Muchas gracias Dios les bendiga Muy buenas tardes A todos Y todas Nuestras comunidades Indígenas Y también El público Que nos acompaña En sus alrededores Para la agencia Para la agencia De la reincorporación Y la normalización ARN Como programa De gobierno Que acompaña Los procesos De reintegración Y reincorporación De los Participantes Que acompañamos En el proceso Y que también Tenemos Aquellos que se reconocen Indígenas En sus comunidades Es Gratificante Y también Nos llena De mucha Alegría Poder Acompañarnos En esta fecha En que A nivel Internacional Se celebra El día De los pueblos Indígenas Hoy Junto con La administración Municipal Estamos Haciendo La conmemoración Que a partir De hoy Será El inicio Para que En el municipio Como algunos Ya lo habían dicho Hace más de 500 años De su fundación Es la primera vez Que decimos Somos Y estamos En el municipio Los pueblos Indígenas Así Todos los que se encuentran Organizados A Sivad A Soaiba Camisba A Sobondad Crean Que hoy Inició Una gran tarea Para ustedes Visibilizarse En su municipio No tienen que ser Las instituciones Son ustedes Los pueblos Indígenas En Colombia Han desempeñado Un papel importante Para nuestra nación Para nuestro territorio Para nuestro municipio Ellos A lo largo De la historia Protegen Y cuidan De la naturaleza Del medio ambiente De la madre tierra Y de sus recursos Ellos Sus primeros pobladores Antes de ser colonizados Eran los primeros habitantes Los indígenas Y como todos ellos Proclamaban hoy Somos La resistencia Ustedes La resistencia Los que han soportado Durante Esos 500 años Aquí Y a lo largo De la historia Las diferentes Vulnerabilidades Que La historia A través de sus Desigualdades De la inequidad Del conflicto Ha traído Sobre cada uno De sus territorios Con su forma De habitar El territorio De proteger El medio ambiente Y su forma De ser ancestral Aportan Al desarrollo Sostenible Ustedes Conocen Cómo vivir En el territorio En el medio ambiente Y cómo cuidarlo A través De sus prácticas Y de sus usos Del recurso Gracias Por enseñarnos Que la madre tierra Es importante Hoy día Se hace importante Seguir salvaguardando La identidad cultural Y la riqueza De estos pueblos Presentes En el municipio De Riosucio Y sus vecinos Del Chocó Darien Los pueblos Dobida Catillo Gunadules Wounan Chamí Dobida Cenú Y Ellavida Todos ustedes Son importantes Para el municipio Para nuestro país Y para la nación Todos estos pueblos Han sufrido Y siguen siendo Objeto De las constantes Vulneraciones Históricas A causa Del cuidado Del territorio De la tenencia Y la administración Del suelo De sus riquezas Y de su gente Hoy Los invitamos A seguir siendo Visibles A que alcen la voz Y a que celebren Y conmemoren El Día Internacional De los Pueblos Indígenas Todos sean Bienvenidos Gracias Gloria A continuación A continuación Entonces Instalación De la conmemoración Del Día Internacional De los Pueblos Indígenas A cargo De Fidel Chaucaramá Representante legal De la segunda Muy buenos días Muy buenas tardes Compañeros De las diferentes Comunidades Indígenas Asociaciones Presente En este momento Que hoy En la historia De vida municipal De Riosucio Chocó Nos toca Hacer historia Con esta administración Que hoy preside Ojalá Es el Consejo En unión Con la Alcaldía Podamos sacar Esta propuesta En adelante Agradecidos De La oficina Étnica Que preside María Mendoza Gloria Que hace parte De la ARN Agradecidos A todas Las instituciones Que están Presentes Como la ONU Y otras Instituciones Que no menciono Es grato Contar con ellos Pero déjenme Permitirme Que hoy Nosotros Como pueblos Indígenas Estamos muy Agradecidos Por primera Vez En la historia Del municipio De Riosucio Celebramos Hoy 9 de agosto El Día Internacional De los pueblos Indígenas Eso permite Entender Que nosotros Hasta hoy Hemos sido De pueblos En resistencia Pueblos Resilientes Que nos Conlleva A seguir Luchando Por nuestros Principios Que es De unidad Territorio Cultura Y autonomía Con estas Palabras Debo Por instaladas El primer Conmemoración De los pueblos Indígenas En el municipio De Riosucio Choco Muchas gracias Siguiente punto Pliego De exigencias Por parte De las comunidades Indígenas De Riosucio Para la protección Y ¿Cómo es? No se entiende Acá lo que dice Bueno Debe ser Protección De la cultura Indígena Y la protección Del territorio Y la construcción De paz A cargo De la asociación Azoaiba Su representante O delegado Jaime Mecheche Muchas gracias Muy buenas tardes Para todos Y todas Que se encuentran Aquí En este Espacio Que hoy Nos sentimos Alegres Por recordar Este Derecho Que tenemos Que nos hemos logrado Desde muchos Años Aquí en Colombia Internacional En el mundo entero Pues ya Lo que hoy No es solamente La conmemoración Sino es que también Hacer recordar Los derechos Que tenemos La exigencia Que hoy Exigimos al gobierno Es de que A partir De este momento Se pueda Visibilizar Estos derechos Que nos Que tenemos Nosotros Como pueblos Indígenas Y que hoy No han Desconocido Esos derechos Que tenemos Porque si hablamos Sobre la vivencia La pervivencia Creo que Es un poco Más allá Entonces Por esa razón Es donde nosotros Hoy Si hablamos De que hoy Queremos la paz Pues entonces Eso es lo que Nosotros Podemos decir Entre todos Podemos construir La paz Entonces ¿Por qué Queremos decir eso? Como pueblos Indígenas En realidad Es de que nosotros En este momento A veces Nos desconocen El derecho Que tenemos Especialmente Hoy Hoy recordamos De que mañana Hay una Una reunión Donde el ministerio Va a hacer Una reunión De una consulta Previa Con todos Los alcaldes El alcalde De Bunguía De Río Sucio De Carmen De Daría En Acandí Bojayá Sobre el tema De Canal De Canal Atrato Trabando Un megaproyecto De grandes Extensiones Y nosotros Hacemos resistencia Y por eso Seguimos Proviviendo En el territorio Si eso Es un derecho Nosotros Si estamos Hablando Como pueblos Indígenas Aquí En nuestro Territorio En nuestra Tierra ¿Por qué No nos hacen Saber? ¿Cierto? ¿Por qué No nos invitan? Entonces Eso es algo Porque nosotros No estamos Ajenos Sobre ese Derecho Si no es Que estamos Nos tenemos Que conocer Y hay Más derechos Que nosotros Tenemos Sobre las Participaciones Agradecemos De verdad Que estamos Muy agradecidos Por el Alcalde A esta Administración Nueva Administración Que nos Tiene en Cuenta De cómo Fortalecer Y avanzar El derecho Nuestro Agradeciendo A los Concejales También Que están Que nos Apoyaron En ese Momento En el Momento De que Nosotros Queremos Instalar Este Este Espacio Esta Esta Conmemoración Del 9 De Agosto Ojalá Que el Derecho Que hoy Nosotros Tenemos Como Pueblos Indígenas En el Tema De Educación En el Tema De Salud En el Tema De Vivienda En Agua Potable En Todos Los Programas Sociales Ojalá Que no 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 Violen El Derecho Nuestro ¿Por qué Razón? Porque en Realidad Hoy Incluso La misma Constitución Política De 1991 Dice De No Asesinar ¿Cierto? Pero Nos siguen Asesinando Nos siguen Violentando Nos siguen Haciendo Entonces ¿Cuál Es el Derecho Que nosotros Hablamos? Hoy Si El Presidente Está Hablando De Cuidar La Naturaleza Proteger El Medio Ambiente Y Nosotros Seguimos Protegiendo Y Entonces ¿Cómo Van a Hacer Unos Grandes Proyectos Megaproyectos En Nuestro Territorio? Siempre Deben Consultar Porque Debe Haber También Un Impacto Negativo Otro Positivo Entonces En Esa Manera De Que Nosotros Hoy Como Pueblos Indígenas La Exigencia Es De Que Nos Reconocan Vamos A La Práctica De Que Verdaderamente Todos Somos Igual Aquí Aquí Todos Somos Igualdad Porque El Indígena También Tiene Un Derecho Nuestros Hermanos Afros También Tienen Unos Derechos Y Nosotros Todos Tenemos Unos Derechos Por Esos Derechos Tenemos Que Hacer Que Sean Reconocidos Y Hoy Los Pueblos Indígenas De Verdad Que De Los 102 Pueblos Indígenas Que Existen En Colombia Hay 34 Pueblos Que Están En Vía De Exterminio Frente El Tema De 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 Culturalidad Interculturalidad Entonces Con eso Queremos Decir Que Seguimos Defendiendo Seguimos En Resistencia Pero Con 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 Entre Todos Nosotros Si Podemos Lograr Ese Derecho Que Hoy Merecemos Y Hoy Queremos La Paz Y Si La Paz No Es Solamente El Desarme De Los Actores Armados La Paz Es Cuando Nosotros Tengamos Buena Salud Buena Educación Buena Vía Buena Alimentación Producción Si Cuando Tengamos Eso Ahí Hay La Paz Y Nosotros Como Pueblos Indienas Estamos Construyendo La Paz Desde El Territorio Entonces Agradeciendo A todos Muchas Gracias A todos De Verdad Que Estamos Muy Contentos Que Esto No Es Por Última Ves Ni Por Primera Vez Seguimos Esperando En Con El Piego De Exigencias Siguiente Punto Palabras Del Coordinador De Cultura Municipal José De La Rosa Mosquera Mesa Muy Buenas Tardes Soy José La Rosa Mosquera Mesa Coordinador De Cultura Del Instituto De Cultura Turismo Y Juventud Del Municipio De Rios Sucio Bueno Para Nosotros Como Instituto Y Como Administración Es De Suma Importancia Iniciar Hoy Esta Conmemoración De Los Pueblos Indígenas En Nuestro Territorio Y Para Ellos Nosotros Como Instituto Vamos A Hacer Todo Lo Posible Ya Iniciamos El Trabajo De Presentar En La Próxima Semana El Proyecto De Acuerdo En Donde Van A Quedar Legalizadas Estas Fiestas Patronales De Los Pueblos Indígenas Esto Va a Ser Un Hecho Para Ustedes Que Cada Año Cada Año Vamos A Celebrar Aquí En Nuestro Territorio En La Cabecera Municipal Así Así Que Hermanos Indígenas Cuenten Con El Apoyo De Parte De Nosotros De La Cultura Vamos A Estar Allí Compartiendo Nuestros Saberes Culturales Y Centrales Tanto Indígenas Como Afro Muchas Gracias Y Que Mi Dios Los Bendiga A Todos Bueno Las Palabras Entonces Del Coordinador Que Está En Trámite Está En Trámite Para Ser Presentada Proyecto De Acuerdo Miren Del Cual Se Aprobará Por El Consejo Municipal La Aprobación De La Conmemoración Del Día Internacional De Los Pueblos Indígenas En Riosucio Entonces Preparado Ya Para Que Entremos Con Los Bailes Y Las Actividades Culturales Pero Antes José Lito Quiere Intervenir Hola Hola Muy Buenas Tardes A Todos Los Indígenas A Como Indígenas Y Indígenas O sea Para Las Mujeres Y Para Los Hombres Pues Si De Toda Manera Es Por Una Primera Experiencia Que Estamos Viendo En El Municipio Pues De Toda Manera Los Indígenas Sentimos Orgullosos Somos Minorías Del Mundo Pero Somos Orgullosos Por Ser Indígenas Que Estamos En Territorio Felices Felices Convivencia Manejamos Con La Naturaleza Aprendemos Donde Formamos Primeros En El Territorio Entonces Pues Agradecidos A todos Los Que Están Organizando Este Homenaje A Los Indígenas General Y Muchas Gracias Pues Ya Empieza Ya Disculpe Animador Bueno Ya Vamos A Empezar Con El Baile De Los Indígenas Vamos El Baile De La Danza Se llama El Baile De Ñeque El Animalito Embustero Que Viven En La Selva Bueno Primer Baile Entonces Baile Tradicional De Los Pueblos Indígenas En Vera Y Guaunam Responsables Grupo De Baile De La Comunidad De Peña Blanca Y La Comunidad De Marcial Y Pueblos En Un Junto Con La Casa De La Cultura Cuando Estén Listo Me Dicen Cuando Estén Listas Para Dar Inicio Entonces Para Que El DJ Suene La La Canción De La Pista Cuando Usted Diga Cuando Usted Diga Tranquilo Diga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 y las comunidades Guabunán y las comunidades Invera. ¿Quién viene de las asociaciones para la ronda de chicha? Recuerdo que estamos conmemorando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y que dentro de pocos días será presentado el Consejo Municipal de Río Sucio para que sea sometido a debate y aprobado el proyecto de acuerdo mediante el cual queda establecido el Día Internacional de las Comunidades Indígenas del Pueblos Indígenas en el Río Sucio. Buenas tardes para todos y para todas. Aquí tenemos en este momento dos galones de guarapo, pero esa bebida es tradicional. Puede ser guarapo, chicha, pero la chicha se hace de distintos productos, de plátano, de yuca, de piña, entre otros. Y caña de azúcar también. Esa bebida tradicional siempre utilizábamos nuestros ancestros en tiempo de convite, en tiempo de la minga, para unirse, hacer el trabajo en comunidad. A esos traemos como representar nuestros ancestros, la bebida tradicional para todos y para todas. Muchas gracias. Quienes desean de gustar la chicha, pueden hacerlo con gusto. Conmemoramos hoy Día Internacional de los Pueblos Indígenas en Río Sucio. Por primera vez, en Río Sucio. Buenas noches prácticamente ya. En memoria de las comunidades o los pueblos indígenas, del pueblo unán específicamente, me voy a referirme un poquito de la historia nuestra, como pueblo unán. Según los cuentos que vienen trascendiendo de generación a generación en nuestro pueblo, nosotros somos nacidos o creados Dios en la playa del Baudó, llamado Baudimós. En memoria de esa historia, en Bogotá hay una comunidad llamada Baudimós. Entonces partimos desde ahí y en el diluvio, la generación actual para nosotros los pueblos fue salvada en la loma Durraptur que queda en el mismo Baudó. Por eso, en memoria de esa loma, la organización nacional hoy, representada por los pueblos indígenas a nivel nacional, se llama Nación Guaunán Durraptur. De igual manera, ya para esta década de nosotros, ya esta generación que ha venido antes de la guerra, antes del descubrimiento, según el mal llamado descubrimiento de América, para los Guaunán estábamos en una guerra interna entre grupos étnicos, más que todo con el pueblo Tule, porque estábamos en disputa territorial. Entonces, en esa época, caminábamos todo este departamento. En vista de toda esa situación, entonces, la población Guaunán emigran de la región del Baudó, del San Juan, pasando por toda esta cordillera. algunas de las poblaciones, llegaron a Panamá, más o menos en el año 1920, 10, algo así más o menos, llegamos a concentrarnos nuevamente en el río Cacarica, hoy, pues, Parque Nacional Natural Los Catíos. Y ya para el año de 1973, se crea el parque y ahí entonces, en la creación del parque, nos expulsan desde nuestro territorio, entonces, la comunidad sale de ese territorio ahí, los Guaunán. Entonces, nos fuimos, nos tuvimos obligados a concentrarnos en el río Balsa, algunos para el Darien, en Panamá, y entonces, algunas familias, en esa época, el cacique Eloy Sanapi, agradecemos al hombre en paz descanse, nos reciclamos, recibió ya en el resguardo, en esa época, el resguardo estaba en solicitud de la Constitución. Como nosotros, de igual manera, veníamos en procesos de formación de líderes, entonces, nuestros viejos, nuestros ancestros, entonces, apoyaron a la creación o de la titulación lo más rápido, con el apoyo de un padre que se llama o se llamó, no sé, Jaime Bastida, creo que si no estoy equivocado. Apoyo en muchas ocasiones a hacer incidencia a nivel institucional para el tema de la creación del resguardo, entonces, pasó esa época y vino el padre Elizardo Restrepo, pues ya alcanzamos más o menos a los 80, algo así más o menos que ya la comunidad estaba en pleno. Entonces, es ahí donde nos ubicamos en la en la comunidad, en la boca del río de la quebrada Marcial, por eso la comunidad se llama Marcial, porque al lado de la comunidad hay una quebrada que se llama Marcial. Pues entonces, hasta ahí, en el año 86, apoyando de esa manera y trabajando de manera unida, creamos con el apoyo de todos nosotros los líderes, tanto los emberas, creamos lo que era Camisboi, Cabildo Mayor Indígena de la zona del Bajo Atrato, que en primera ocasión se creó, pero no funcionó. Tú sabes que una primera experiencia siempre a veces tiene unas debilidades, entonces esas debilidades hizo para que fracasara ese proceso, pero los procesos se quedó a pesar de eso, se quedó intacta ahí, entonces en vista de todas las dificultades y las necesidades de tener una representación a nivel institucional a través de los líderes, entonces volvimos a retomar nuevamente lo que es Camisba. Entonces se crea Camisba y formaliza la elección del Comité Ejecutivo más o menos como en el 87, 8, algo así y ya empezamos el trabajo. En esa época pues habíamos todo el Bajo Atrato comprendido desde Carrenel hasta Jihuamiendo, desde el río Jihuamiendo hasta Acandí, a la última comunidad de Acandí que se llama Pescadito estábamos manejando desde Camisba. Trabajamos de manera unida todo ese tiempo, ese trabajo, pero entonces vino el conflicto de Parato todo eso y por eso algunas de las organizaciones son estrategia al cual fue creado por esa situación porque ya los líderes no podíamos comunicarnos con nuestras comunidades entonces se vio obligado a crear otras organizaciones para tomar incidencias en las comunidades desde acá pero la orientación salía desde la organización Camisba. Bueno, aquí entonces en el año cuando ya sale el auto 004 entonces nos obligó porque el auto nos dice que hay que fortalecer a la población que casi en pocas palabras en vía de extinción entonces nos obligó como comunidad de SUAUNAN a crear una nueva asociación llamada OYASUODASH en el año 2011 entonces desde ahí hemos venido trabajando de manera independiente como organización y como pueblos pero siempre bajo cualquier situación de manera unida a pesar de cada uno de nosotros estarnos ubicados siempre hemos trabajado muchas veces coordinados en unido así como hoy unido en la conmemoración del Día Internacional de los pueblos indígenas pues eso más o menos una pequeña historia del pueblo bonán hasta hoy pero déjenme decirme antes de salirme a nosotros como comunidades muchos nos han criticado nos han burlado aquí en Riosucio porque no sabemos hablar el español el español para nosotros es una segunda lengua y muchos sin valorar sin valorar ese talento esa esa intelectualidad de las comunidades indígenas lo han criticado porque nosotros siempre el indio habla como decimos nosotros acá en el bajo atrato macheteado como lo dice la lengua usted habla en lengua una cosa pero cuando usted traduce el español es al revés entonces por esa razón siempre tenemos errores en esas expresiones pero eso lo da la misma la misma lengua o la lengua castellana da eso pero de igual manera por eso hoy representamos algunas pinturas las pinturas corporales las pinturas faciales que hoy hemos representado son figuras que como muchos de nuestros ancestros no sabían escribir entonces comunicábamos de esa manera por señas entonces ahí sale lo que es la pintura que hoy pintamos nosotros ahí por eso la pintada de trapiche la pintada de la culebra la pintada de la mariposa bueno así sucesivamente cada uno su significado cuando nosotros no podíamos hablar y que el requerimiento era el trato de tales cosas entonces nosotros mediante esas figuras expresamos con el otro compañero y entonces salíamos a decir entendiendo claro de igual manera aquí pues más o menos unos 5 o 6 años atrás los compañeros afros decían que cuando uno salía pintado pues de cara las mujeres bien peinaditas o maquilladas pues al estilo moderno ahora ah esa indiana enamorada o sea ese ese término pues a veces coinciden a veces que no porque simplemente ella quiere comunicar con con la naturaleza es la comunicación perfecta no es porque simplemente es por estar enamorado entonces eso más o menos lo que quería como señalar un poquito y de las historias entonces muchas gracias por escucharnos compañeros y lo invito a los envera para que también intercambiemos este momento bonito acá a continuación entonces bailes tradicionales de las comunidades indígenas hacemos el llamado a los envera a las chicas de grupo de danza envera por favor chau ¡Gracias! 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 Le avisa para que le ponga la canción, el disco. Le avisa para que le ponga la canción, el disco. 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 El disco.